Estoy en ello Me mató ¿Qué fue eso? Un puto volador Un puto dron Había voladores Y me mató un dron Eh... ¡Hostia, sí, míralos! Tío, eres un gafasiel Tíralos Eh... Baneado ¡Loco! ¡Espúlsalo de las partidas! Eres un puto comunista Mira, mira, mira Espúlsalo ¡Qué guapos! No, qué guapos, no ¡Espúlsalo! ¡Qué guapos, no! ¡Me mató un dron! ¡Espúlsalo!